¿Cómo era la vida de Sandy Vais previo a firmar el contrato de Béisbol? Mi mamá estaba trabajando en una isla llamada Grand Pool y ella me dijo, mijo, me acaban de hacer pasar una vergüenza. Mi primer ponche en grandes ligas fue al MVP de la Liga del Americano llamado Giancarlo Stanton. Mientras yo le lanzaba a él, le tiré aproximadamente como 14 lanzamientos. Y yo decía, pero es que él no se va a punchar. Pero es que él no se va a punchar el hombre. ¿Cómo fue este momento cuando tú llegaste, firmé al pastor, la pastora? ¿Cómo fue para los jóvenes, tus amigos? La Biblia dice sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Para aceptar la cosa más terrible, yo vine a darle un beso a esa muchacha después de un año. ¿Cómo? Sandy Vais, ¿se siente ministerialmente hablando un hombre que puede representar el reino de Dios aquí en la tierra como un predicador de la palabra? Dios le bendiga, mi gente. Amén. Hoy estamos aquí en Juan Barón Palenque, en este tu programa Opina TV Show, junto a nuestros hermanos. Christopher Castro. Brian Manuel Pérez. Y Sandy Vais. Hoy estamos en una entrevista especial con un hombre que es representante de nuestra nación en Grandes Ligas, Sandy Vais. Pero también es representante del cielo. Y hoy queremos conocer más de él. Y que usted también conozca la historia de este joven que ha sido uno de los jóvenes prominentes de República Dominicana. Y que a pesar de los logros, la fama y todo lo que Dios ha puesto en sus manos, sigue siéndole fiel a Dios. Recuerda suscribirte a este programa en Opina TV Show y dale like, dale a la campanita y deja tu comentario. Amén. Sandy Vais. Nativo de San Cristóbal Juan Barón Palenque. Queremos saber más de ti, conocer cómo inicia tu vida deportiva en las Grandes Ligas. Bueno, para llegar a las Grandes Ligas, todo es un transcurso. Desde muy pequeñito fui aficionado por lo que era el béisbol. Mi papá, José Enrique Vais, fue el que me introdujo a lo que era el béisbol. Y ahí comencé a desarrollarme en las pequeñas ligas aquí en Juan Barón Palenque. Donde mi manager era Juan Valera. Y ahí incursioné y logré firmar con Detroit Tire. Detroit Tire. ¿En qué año firmas con Detroit? Bueno, yo firmé en el 2011. 2011 creo que en el mes de septiembre. Tenemos conocimiento que en la actualidad eres agente libre. Agente libre, si no es todavía renovado contrato con otras organizaciones. Pero queremos conocer un poquito más de Sandy Vais. ¿Cuáles fueron los retos que tú tuviste que sobrepasar en el momento que tú incursionas a lo que es la vida de deporte? A veces el deportista es un momento difícil donde quiere renunciar, donde ya no quiere avanzar. Tal vez porque tenga una mala economía, necesidades, etc. Personas que te demotivan. Pero vemos que tú has logrado con apenas 27 años escalar a posiciones donde muchos se han detenido. ¿Cuál ha sido tu experiencia para alcanzar ese nivel que hoy tú tienes? Bueno, primeramente dándole gracias al Señor porque nunca me ha faltado absolutamente nada gracias a Él. Y por motivo de la fe, siempre queriendo de que Dios va a tener la certeza de que yo voy a lograr mi sueño. Yo desde muy pequeño he atravesado muchas metas. He luchado mucho para alcanzar lo que es mi sueño. Pero gracias al Señor, con la ayuda de Dios, nosotros somos más que vencedores. Gloria a Dios. Estimado, usted acaba de decir que tiene aproximadamente, va para 10 años siendo profesional en el béisbol. Entonces, ¿qué tiempo tiene siendo cristiano? Bueno, yo tengo aproximadamente como 14 años, de 14 a 15 años sirviéndola a Cristo. Amén. Entonces, estamos hablando de que tú tenías aproximadamente de 4 a 5 años siendo cristiano cuando te llegó el momento de firmar. Exactamente. Entonces, yo quiero que tú nos digas a nosotros, ¿cómo era la vida de Sandy Báez previo a firmar el contrato de béisbol? Bueno, mi vida era una vida alegre, en sentido familiar. Y gracias al Señor tuve una buena educación de mis padres. Me instruyeron bien en lo que era el camino para yo, hoy en día, ser una persona exitosa y una persona que representó lo que es el país de la República Dominicana. Gloria a Dios. Amén. Sandy, vemos que tú iniciaste el camino al Evangelio siendo joven. ¿Cómo fue tu llegada y cuál fue el llamado de parte de Dios que tú obtuviste para acercarte a Él? Bueno, como dije al principio, cuando mi amiga llamada Carolina, a ella fueron a predicar el Evangelio de Jesucristo, su familia rehusó lo que era el llamado. Y ella partió ese mismo día, se murió. Y yo recuerdo que mientras yo caminaba hacia mi casa, yo escuchaba una voz que me decía, la persona siguiente eres tú. Cuando yo escuché esta palabra, yo fui inmediatamente donde mis tías, que son creyentes, gracias al Señor, y le dije, tía, me está pasando esto. Mi tía me dijo, tienes que apercibirte por tu vida, porque algo puede suceder. Inmediatamente yo dije, yo soy valiente. Fui a la iglesia y dije, yo quiero aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Y en ese momento, las guerras fueron detenidas. Amén. ¿Cuál ha sido el secreto, Sandy, para tú mantener un equilibrio entre lo que es la fama en el deporte de grandes ligas y tu vida como cristiano? Conocemos muchos jóvenes cristianos que una vez que se encuentran en una posición privilegiada como la que tú te encuentras, se olvidan de su fe, se olvidan de las personas que leyeron la mano cuando no tenían el nombre que hoy tienen y muchas veces niegan hasta el Evangelio. Vemos a un Sandy Vice que a pesar de que ha tenido grandes logros, sigue firme en lo que es la fe del Señor. ¿Cuál ha sido tu secreto para mantener esto? Bueno, el secreto está en lo que es la condición de la Biblia, de la palabra del Señor. La Biblia dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Cuando yo entendí esto de parte del Señor, yo entendía que tenía que tener una relación concreta con el Espíritu Santo para ser alguien en la vida del deporte. ¿Por qué? Porque en el deporte muchas veces personas siendo creyentes tienen una manera diferente cuando logran lo que es el éxito. Comienzan a apartarse de Dios, comienzan a despreciar lo que es el Evangelio y no dan testimonio de que Cristo verdaderamente es la relación en su vida. Y desde muy pequeño cuando comencé a jugar lo que era el deporte que firmé con Detroit Taller, lo primero que hice fue que hice como una escuela donde yo era como el pastor de los muchachos que practicaban conmigo. Le predicaba la palabra, le hablaba acerca de Jesús. Muchas personas se acercaban a Cristo a través del testimonio que yo daba en esa organización. Y ese fue el gran secreto, reconocer que Cristo está por encima de todo. Gloria al Señor. Amén. Sandy, entendemos que como cristianos la palabra enseña de que constantemente vamos a ser sometidos a pruebas. Amén. Yo creo que rápidamente usted nos diga a nosotros, hasta la actualidad, cuál ha sido el proceso más difícil por el cual tú has pasado luego de que tú lograste firmar. Yo creo que el momento más difícil que yo ha pasado en lo que es la actualidad en el 2020 y en el 2021, porque todavía no he renovado contrato con otra organización, pero yo sé que para lo que llaman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Sandy, vemos que tú hablas muy bien de tu crianza, tus padres, el ejemplo que ellos te dieron a seguir. Yo quiero que tú nos cuentes cómo fue o cómo llegó la noticia a donde tu padre, tu madre, a su hijo, a su hermano, tú se lo dijiste. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo ellos se enteran de ti? Bueno, yo me acuerdo que yo estaba hablando con mi mamá. Mi mamá estaba trabajando en una isla llamada Gran Turb. Y ella me dijo, mijo, me acaban de hacer pasar una vergüenza. Y yo le dije un domingo, le dije, mami, el martes, usted va a venir para su casa, porque el martes a mí me van a firmar. Aleluya. Cuando yo hice ese trayao, quizás los buscones estaban buscando un bono más superior de lo que yo recibí, pero yo le dije al Señor que iba a firmar el martes. Y el martes, gracias al Señor, yo logré mi sueño de firmar. Mi madre regresó inmediatamente a República Dominicana para firmar lo que era el contrato juntamente con mi padre. Y gracias a Dios fue un éxito desde ese momento. Gloria al Señor Sandy. ¿Con cuántos peloteros de Grandes Ligas tú tuviste la oportunidad de picharle, demostrando el talento que tú tienes? ¿Puede mencionar a esos nombres de esos peloteros que tú en el podio lo desafiaste, con la pelota en mano y ese hombro tirando la noventa? Y que tuvieron que decir, hay un dominicano ahí que tiene a Dios también en la bola, en la pelota. Es algo bonito hablar de esos grandes peloteros que yo enfrenté en lo que era mi debut en Grandes Ligas. Y yo recuerdo que mi primer ponche en Grandes Ligas fue al MVP de la Liga de la Americana, llamado Giancarlo Stanto. Un hombre bien temido, un hombre que en esa campaña tenía un récord sobrenatural. Y cuando yo me vi lanzándolo a este hombre, yo me sentí con una fuerza sobrenatural que yo dije, yo tengo que hacer algo. ¡Aleluya! Y gracias al Señor lo pude ponchar y celebrar mi triunfo de que lo pude lograr. Es decir, que ese enfrentamiento fue como la historia de David versus Abolía. Exactamente. Algo impresionante. ¿Y con qué otros peloteros también tuviste la oportunidad de picharle? Bueno, yo tuve la oportunidad de picharle también al juez llamado Aaron John, también de los Yankees, tuve la oportunidad de picharle a grandes estrellas como Francisco Lindor, si eres todo lo mes, a Juan, a José Ramírez, segunda base de Cleveland. Tuve también el chance de picharle al pelotero más cotizado que era en ese entonces Miguel Cabrera, un hombre que tiene mucho triunfo, un hombre que alcanzó grandes logros en lo que era la pelota o en lo que es la pelota de grandes ligas. Amén. Sandy, dentro de esa lista de peloteros que tú le llegaste a pichar, ¿cuál fue el desafío más grande que tú dijiste, óyeme, este me está poniendo a coger lucha o cómo es, pero yo me lo tengo que la me... y lo lograste. ¿Cuál tú entiendes que haya sido ese? Bueno, yo me acuerdo que en una ocasión estaba pichándole a los atros de Houston y me enfrenté contra el MVP de esa generación llamado Alex Bresma y mientras yo le lanzaba a él, le tiré aproximadamente como 14 lanzamientos y yo decía, pero es que no se va a ponchar, pero es que no se va a ponchar el hombre y yo tirándole el lanzamiento hasta que pude hacerle algo. Me dio un rol en el tercero y dije yo, lo logré, lo pude lograr. Wow, te sentiste realizado en ese momento. Estimado, usted mencionó algo ahorita que me llamó mucho la atención y fue que usted le dijo a su madre, antes de hacer el trayado, mami, ven, porque el martes yo voy a firmar. O sea, usted le aseguró a ella, pero no sabía por cuánto iba a firmar. Exactamente. Entonces, usted también dijo de que los buscones entendían que le iban a dar un monto superior al que usted aceptó. Exacto. Yo creo que usted nos revele para la cámara, líder. ¿Por cuánto fue el primer contrato por el cual tú firmaste? El primer contrato que yo firmé en el 2011 fue por 50 mil dólares, pero yo iba a recibir un bono superior, pero tenía un amigo llamado, le decían el pollito. Entonces el pollito lo metieron en mi contrato, que global eran como 80 mil dólares. Ok, o sea, que se puede seguir el contrato en general. Eran como 80 mil dólares. Y la gente pensaba que usted iba a pedir más. Que yo iba a recibir más dinero, pero al yo ver la necesidad de mi madre, que estaba por allá trabajando fuerte por nosotros, igualmente mi padre que estaba aquí fajado con nosotros, con mi hermano Alessi, mi hermanita Giovanni, mi hermano Ale, yo dije, yo tengo que coger esa oportunidad. Mira, que yo te felicito porque hoy en día hay muchas personas que por no haber tomado la decisión que tú tomaste, hoy en día no estás jugando baseball de manera profesional. O sea, que lo felicito en el nombre de Jesucristo, mi hermano. Para mí eso fue un hallazgo. Y el varón acá le preguntó que cómo fue que usted le dio la noticia a sus padres. Entonces, usted mencionó también de que sus padres lo inculcaron en lo correcto desde pequeño. Y yo creo que usted nos diga aquí brevemente, ¿cómo usted define a sus padres? Bueno, mis padres para mí son lo máximo. Un ejemplo no tengo lo que es una explicación de descifrar la voluntad y las buenas personas que fueron conmigo porque me lo dieron absolutamente todo. Gracias al Señor a mí no me faltó un gancho, no me faltó un guante porque mi papá siempre estaba ahí, mi mamá siempre estaba ahí desde el principio. Se fue a trabajar por ahí por 10 años para que yo pudiera lograr mi sueño hoy en día. O sea, que prácticamente Sandy Váez que tenemos hoy en día aquí es porque tuvo unos padres que dieron el todo por el todo para que hoy en día tú seas la persona que tú eres hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sandy, ya conocemos cómo tu familia se enteró de la firma. Ahora, en la iglesia, ¿cómo fue ese momento cuando tú llegaste, firmé al pastor, la pastora? ¿Cómo fue con los jóvenes, tus amigos? ¿Cuál fue la reacción? Exacto, ¿cómo ellos se sintieron? Inmediatamente el pastor me dio una oportunidad y yo comencé a gritar, dije, me firmaron. Gracias al Señor. Logré mi sueño, gracias a Dios. Ni el coro me salió en ese entonces. Algo terrible. Y la barriada, la zona de aquí de Juan Barón, ¿cómo recibió esa firma? Bueno, la barriada, un ejemplo, la recibió de una forma sobrenatural porque aquí en Juan Barón todo el mundo me conoce y sabe la trayectoria y el buen muchacho que yo soy sobre todas las cosas. Muchacho que siempre, desde el principio, la persona le llamaba al loco, le decían, pero San Diego el que más corre, pero San Diego el que más trabaja, pero San Diego el que más va a más gimnasio. Pero yo tenía mi visión puesta en Jesús. Es por eso que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe sin Cristo, no podemos hacer absolutamente nada en esta vida. Queremos saber algo, Barón, que es un tema que siempre tocamos, un poquito picantoso. Lo primero es que nosotros queremos saber su estatus sentimental. Usted está soltero, tiene novia, está casado. Cuéntenos. Yo soy un hombre casado. Casado, casado, casado. Hombre de una sola mujer. Amén. Yo creo que usted nos revele el nombre de la persona que Dios escogió para complementar su vida y su ministerio. Y díganos cómo fueron sus inicios, o sea, cómo se conoció y cómo fue el proceso. Bueno, nosotros pertenecíamos, pertenecemos a la misma congregación y desde muy pequeño yo siempre he hablado y me he comunicado con la familia. Teníamos lo que era una relación como amigo. Yo siempre le decía a ella, te voy a comprar una fundita porque te la pongas en la cara. Ella siempre como se ponía, un día yo regresé de Estados Unidos y la vi linda. Sentí como algo diferente que no era cosa como de amigo. Y dije yo, bueno, esta es la mujer que yo quiero para mi vida. Ahí hablé con ella, tuvimos un tiempo en comunicación, hablamos. Para hacerte la cosa más terrible, yo vine a darle un beso a esa muchacha de por un año. ¿Por un año de noviazgo? De noviazgo. Explícanos a China. Varón, demasiada tímida. ¿Qué tan tímida? Mira que se fue. Se fue rápido. Entonces, un ejemplo, los padres son padres de testimonio aquí en Juan Varón Palenque. Su nombre es Ulogio Antonio Reyes y Susana Berroa de Reyes. Son en la iglesia líderes y uno tenía respeto sobre todo hacia ellos y más hacia su hija. Pero gracias al Señor pudimos tener una buena comunicación. Ahí yo hablé con sus padres, le dije que yo quería ser novio de su hija para así que ella pueda ser en un tiempo mi esposa. Pero tú has dicho todo, Varón, pero no has dicho el nombre de ella. Quieren Reyes de Vargas. Estamos viendo a un hombre exitoso, cristiano, esposo, buen hijo, buen hermano, buen hijo del barrio. Pero ahora queremos conocer y a Reyes y aquí en esta pregunta. Suelta, Varón. ¿Cómo Sandy se mantiene en Grandes Ligas sabiendo que un dominicano cuando pisa a Estados Unidos aparente, cortachón, bueno en pelón? Arrecia. Tú sabes que la gringa comienza a tener ojos y dicen yo voy a hacer mi agosto con este, con este dominicano. Yo sé que esas tentaciones tocaron la puerta de tu corazón y tal vez tú tuviste que enfrentarte a muchas Dalila como nosotros conocemos en el Evangelio. ¿Cómo Sandy supera esa tentación? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo tú sobrepasaste todo esto? Bueno hermano, yo creo que para uno poder sobrepasar con toda esa tentación allá en Estados Unidos hay que tener lo que es una buena zapata espiritual. hay que orar demasiado porque no te voy a negar que en muchos casos mis ojos se iban pero yo decía yo le sirvo a Cristo como único y suficiente salgador. tuve mucha experiencia terrible mujeres súper hermosas mujeres que eran millonarias se acercaban a uno se metían a la habitación y yo retrocedía corrí inmediatamente salir de la habitación porque yo decía yo no me puedo contaminar con la comida del pará yo no me puedo contaminar con la comida de Nabucodonosor yo tengo que ser alguien diferente y gracias al Señor y gracias a estas dos rodillas que guayaron bien la yuca yo pude mantenerme obviando las tentaciones del diablo la Biblia dice que Satanás solamente vino para hurtar matar y destruir pero que Dios ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia cuando nosotros nos agarramos de Jesús nos agarramos de la roca nuestra vida inmediatamente tiene que cambiar es lo mismo que pasó con Saulo cuando Saulo choca con Jesús Saulo reconoce que estaba haciendo la cosa mal todo el que choca con Cristo tiene que cambiar inmediatamente así es poderoso entonces tú en ese momento no te encontraste con la muerte putifal exacto cuántos guantes tuviste que dejar en la mano tuve que dejar uno cuantos sí pero fuerte fuertemente entonces cuando uno se ve desamparado que tú te ves en una situación donde nadie te conoce donde solamente estás tú y esa persona pero uno obvia de que Cristo no está mirando uno obvia de que Cristo está viendo todo y tú dices por aquí mi testimonio no se va a manchar yo voy a cometer la locura pero gracias al Señor cuando uno sabe en quien uno ha creído las tentaciones son sencillas porque tú dices yo tengo que pasar por estas cosas para yo ser purificado por Dios en ese periodo ya tú conocías a tu esposa era novio bueno en ese periodo nosotros teníamos lo que era una comunicación ya concretamente estábamos hablando acerca para el compromiso pero no te voy a negar que muchos de mis compañeros he conocido muchos grandes en el deporte que son cristianos pero tienen doble identidad son diferentes porque las tentaciones son algo que hoy en día está agobiando su vida porque no te voy a negar que cuando nosotros vemos lo que es una mujer atractiva una mujer bella y tú sin tener nada y esa mujer te ofrece un sinnúmero de cosas tú dices retrocedo o sigo avanzando yo dije yo tengo que seguir avanzando porque yo sé que Cristo es el único que puede cambiar yo sé que Cristo es el único que puede hacer la obra en nuestra vida Sandy sabemos que todos los seres humanos deportistas no deportistas pasan por un momento difícil en la vida yo quiero que tú nos cuentes cuál fue el momento más difícil en el deporte y qué amigo qué compañero qué pelotero te ayudó y te dio un buen consejo en ese momento más crucial de tu vida bueno mi hermano es como dice un alagio cuando el vino está bueno todo el mundo quiere aprobar de ese vino pero cuando el vino hermano se devanece nadie quiere aprobar es muy difícil que que un buen amigo venga y te dé un buen consejo pero gracias al señor he tenido buenos amigos tengo un amigo aquí conocido como Santiago Casillas que gracias al señor siempre ha estado ahí en mi problema siempre ha estado ahí para darme un consejo tengo un amigo también llamado Gregorizoto otro que también se llama Gerson Moreno que siempre han estado ahí pero los demás amigos se fueron como la vi picaron pero se fueron no sé dónde está Sandy cuál fue ese momento que tú dijiste wow yo no puedo seguir en esto porque las cosas no me están funcionando y qué es lo que está pasando mira hermano llegan muchos momentos desesperantes cuando tú vienes de lo que es la pobreza y tú ves que cuando tú estás en tu trabajo tú no puedes fluir de la manera correcta tú te sientes como desanimado y ahí es cuando el diablo comienza como a administrar tu vida y comienza a decirte tú no puedes llegar tú no puedes hacer las cosas tú no puedes ser exitoso pero cuando nosotros tenemos puesta lo que es la confianza en el señor muchas veces nuestra confianza va a ser turbada por el enemigo y en muchos términos yo intenté dejar la pelota yo intenté no seguir más llamé a mi padre le dije no quiero jugar más y me decían ¿cómo es que tú no vas a jugar Sandy? no voy a jugar más pelota pero a través de su motivación dije yo puedo lograrlo yo puedo lograrlo hasta que pude cumplir mis sueños de jugar en ese libro Sandy notamos que tú tienes una vocación en la predicación y que según la entrevista te desenvuelve bien lo que es dar el mensaje de la palabra del señor y hace unos minutos nos comunicaste que tú formaste una pequeña escuela con el grupo deportivo donde tú le ministraba la palabra del señor antes de iniciar la práctica o el juego Sandy se siente ministerialmente hablando un hombre que va puede representar el reino de Dios aquí en la tierra como un predicador de la palabra ¿cómo te ves? amén amén gracias al señor la biblia dice que son cinco ministerios a uno hizo apóstol a uno hizo profeta a uno hizo evangelista a otro pastor y a otro maestro y el señor me marcó con este nombre llamado evangelista un ministerio que es algo bien interesante en la vida de cualquier creyente y gracias al señor en la plataforma que tuve en Estados Unidos muchas personas vinieron a los pies de Cristo muchas personas me tildaban de fanático tanto así que tuve que experimentar muchas discusiones con jefes que no querían que yo predicara lo que era el evangelio de Cristo me decían que estaba loco yo me acuerdo que en una ocasión mi manager llamado Rafael Martínez él me dijo yo no creo en Dios ni creo tampoco en la palabra que tú estás diciendo ni comunicando a los muchachos aquí y yo le dije ten cuidado con quien tú estás jugando porque con el que tú juegas es el poderoso de la tribu de Judá y él haciendo pesa él me narra que cuando él está haciendo pesa él ve algo que trata de él y cuando él mira ve una mujer que se le para al frente y él corrió hacia mi habitación y dijo verdaderamente que Cristo existe sigue predicando lo que es el evangelio de Jesucristo y desde ese entonces mi ministerio a través de lo que es la pelota ha incrementado de una forma sobrenatural porque muchas veces nosotros pensamos que estando en una posición ya pensamos que esa posición es lo que Dios quiere que nosotros podamos emplear pero la mayor manera que el hombre tiene sobre la fada de la tierra es no callar lo que es el evangelio de Jesucristo no llegaron comentarios negativos ustedes diciéndole ya este varón ahorita se descarrea ya este varón lo que va a durar son tres meses ya de que haciendo un hallante de que es cristiano pero ya no necesita eso le llegaron comentarios similares bueno me ponían dos meses tres días cinco días y mira gracias al Señor tengo ya catorce gracias a Dios tengo catorce desde que llegue a Estados Unidos lo perdimos lo perdimos si hermano porque es como te dije pastora al principio muchas veces hay muchachos que son cristianos pero son cristianos en su comunidad son cristianos en su municipio pero cuando salen de ese lugar las cosas son bien diferentes lo más terrible es cuando Dios habla a través de ti yo me acuerdo que yo creo que fue en el 2019 una persona comenzó a hablar mal testimonio de mí y mis padres estaban ahí y los observaron y yo me acuerdo que un impío fue y le dijo ten cuidado porque Sandy es un hombre íntegro es un hombre que no está contaminado y no es de la misma forma que tú eres ¿sabe por qué? porque cuando tú das testimonio el hombre va a tener que dar testimonio de que en ti está el poder del Espíritu Santo Sandy ya para cerrar queremos que usted le dé un mensaje a esos jóvenes a esos compañeros de grandes liga y esos prospectos que están subiendo en triple A en doble A que están iniciándose aquellos que son cristianos y también tienen una visión de escalar como usted a través de la palabra del Señor le da una palabra para que ellos entiendan la importancia que es estar siempre unido al propósito divino sin importar en el lugar donde tú te encuentres Amén Bueno yo le suelto a mis compañeros de equipo de diferentes organizaciones que la Biblia dice sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón porque de él mana la vida la Biblia dice engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas quien lo conocerá Dios va el que cubría la mente y el corazón del hombre el hombre cuando está fuera de lo que es la voluntad de Dios piensa que está haciendo las cosas bien conforme a su semejanza o conforme a su concupiscencia pero cuando el hombre está fuera de lo que es la relación con el Señor está mal bíblicamente la Biblia dice que el que practica el pecado se convierte hijo del diablo desde el principio dando a entender que cuando una persona está abalcando cosas contaminosas la relación que tiene con Cristo es una relación quebrantada el hombre tiene que entender esto la fama va a llegar el dinero va a llegar los amigos van a llegar pero Dios siempre va a permanecer para siempre la Biblia dice todo pasará pero el que hace mi palabra permanecerá para siempre así que siempre estando en Cristo nosotros podemos alcanzar grandes metas en esta tierra así que Dios me le bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros amén esperemos y esta entrevista te haya servido de bendición es todo por el momento fue un placer varón estar aquí con usted Dios te bendiga gran ejemplo dominicano y deportivo así que Dios te bendiga Dios te guarde y Opina TV Show te bendiga